¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Muy bien el brazo! ¡Vamos a la caneta! ¡Vamos! Bueno, pues se partenció a la playa Mastique Este señor no lo viene, así es José Miguel ¡Ensa, insa! ¡Vamos a la caneta! ¡Aquí va! ¡Vamos a la caneta! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Eso es lo que ha mandado! ¡Vamos! ¡Vamos a la caneta! ¡ PHILANierraña hace un cacau! ¡Creantitativo es lo que hará! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la caneta! ¡Vamos! 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 Vamos a dar una cosa, se es la venta Y la de los huevos Y la de los huevos ¡Ah! ¡Los amigos! ¡Gracias! 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 ¡A lo menos! ¡Quieres bajar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!